¡BODÍN! ¡HASTA EL HOMBRE SUENA CREMOSO Y DELICIOSO! ¡Hola que tal muchachos! ¿Cómo están? Yo soy Flank Y yo Alejandro Y nosotros somos... ¡Leyenda! ¡Leyenda! ¡Zeta! El día de hoy, les traemos el nuevo evento de Bills que no nos salió Y a mí me salió un Bills todo pendejo, pero sí, les traemos el nuevo evento Así es Del nuevo Bills Así es, ahora sí que vamos a ver qué tal está el evento, qué tal está la animación si es que sale Y pues obviamente vamos a hacer showcase del Bills Tech Si lo traigo de hecho, pero no De hecho mi... no, 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 pero voy a hacer un semi-showcase, eso sí lo voy a hacer De... De Goku Ultra Instinto LR, porque es Realm of Gods y es líder, entonces me trajo un amigo Para hacerle showcase Ah, muy bien Qué padre, qué padre Sí Esos son los que tampoco me salió, ¿verdad? Tiene madre Ajá, ajá, ajá Empecemos con un stage donde no le tienen que pagar a Wiz, nomás tienen que matar a Bills y listo Y con eso estamos Ok A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Sí, sí... Doña Gaby Ajá, ajá Ay, te bloquean un super ataque Ay, ya pega 1.300, güey Te bloquean un super ataque Muy importante ¿A poco? Ajá A mí no me ha parecido bueno igual y fue el de... el Ultra Instinto al final ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ja, ja, ja Nomás ten cuidado con Wiz porque Wiz pega bien fuerte Y si te hace... Y va, es madre, güey No, ya, ya, ya... A ver... Vamos a ver... Ahora sí que estoy aplazando lo más que puedo Eh... Para ver... Como dos cosas Uno, que suba el super ataque de mi... Eh... ¡Ay! De este pendejo Jejeje De el Goku Kaioken Pero también De este pendejo Pero también Eh... Ver... ¿Bills Tech? Ese pendejo El Ultra Instinto Ese pendejo Pero ver si el Ultra Instinto Eh... Tiene links con el Ultra Instinto Sain También Ah, ya, con el otro Uh... Pues puede ser, eh Podría, podría ser Podría ser Podría ser Mira, yo aquí voy a hacer un... Un... Una prueba Que me traje al... Al Goku, el nuevo Al que es Free to Play Me lo traje para ver... Quiero ver qué tanto aguanta Sobre todo porque en este stage Eh... Ese Goku, el nuevo Goku Super Saiyan Dios Y Vegeta Super Saiyan Dios Super Saiyan Así como Wiz Pero ese no lo tengo Eh... Tienen ventaja Ajá Entonces aguantan más Pegan más Etcétera, etcétera Ok Pues a ver si sí Ja 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 A ver si sí pegan ¡Guau! El Vegeta Super Saiyan Super Saiyan De Super Saiyan Strength Sí pegó chingón, eh Ok Le dejó tres líneas de putazo Ay, nice Nice, nice, nice A ver... Que se va a hacer aquí ¿Que quiero hacer aquí? Vamos a hacer esto Voy a separar a... A Bills De... Bills y Wiz LR Je... Para que crea Entre Ultra Instinto Ahora sí... en la otra rotación, y espero que me haga superataque para que me baje un chingo de vida, ahí está, a huevo ¿se te bajó? sí pero espero que sea bajo el 50 porque pues si no pues no, no se va a transformar el 3 instinto, ¿no? algo que no sabía los active skills de los Super Saiyan 4 le bajan buena cantidad de vida y casi no activan el Fury a huevo eso está muy interesante yo no lo sabía y está chingón, güey, está chingón viste que no me salen los personajes, por lo menos con los que ya tengo puedo partirle la madre correcto y de hecho, ahora sí, voy a ver el pasivo full de Goku Kaioken 2 millones 300 y falta que baje del 59 para que se active el otro pasivo porque Volte está bien para allá porque mi gatito está allá y me está viendo así es que yo es que en mi percepción Volte hice el dedo para allá y tú Volte y yo, güey tampoco son esas cosas que pasan en cámaras ah, ya se le activó la Furia el Builds pero le quedan 3 barritas ah, bueno pues nada, ¿verdad? nada más hay que tener cuidado porque sí puede pegar muy recio este güey muy, muy recio me imagino ok no, no comparten links Ultra Instinto y Ultra Instinto Sign seguramente cuando esté transformado sí van a compartir ok pero por el momento no nada nada vamos a ver qué tanto aguantan porque vienen 5 ataques hacia el Vegeta Super Saiyan de Super Saiyan Strength ok y no le voy a meter no le voy a meter item o si le voy a matar no lo sé vamos a meterle un un poquito vamos a meter la Princesa Serpiente nomás para para prevenir que me mate así de madrazo ¿no? a ver sí, sí a ver sí, sí está tanqueando bien está tanqueando bien y este güey está pegando y pegó muy chido de hecho ay, yo quiero que me hagan super ataque por favor ya, mátame no, no es cierto a ver ok ya está en Fury en Fury pega bastante ¿verdad? sí, pega fuerte ok sí, sí pega sí pega recio el niño a ver entonces vamos a hacer esto vamos a con el Goku Kaioken Extreme sí, quitarnos vida y a ver qué tal ay, weón mira, voy a usar otro item aunque no sé por qué traigo pero ah, sí porque acuérdense que una de las misiones es usar item no sé cuántas veces en el 50 veces 50 veces 55 ¿no? 55 veces creo que sí 55 veces para que se active ahí desde en otro etiquetito ok este Goku está aguantando ay, tu audio se me traba de pronto es una ya lo mató ya yo también y ya no pudimos ver bien al ultra instinto porque mi Goku está bien chingón y hizo doble super ataque pero bueno muchachos sí creo que el evento o sea, el evento o sea, no está complicado es cosa de o sea, solamente como prevenir un poquito en el último stage para que no vaya a ser la de malas ¿no? porque luego ahí así es uno lo puede cagar y de pronto dice, ay, se aguanta pero resulta que pega más duro y dice, ay, no mames ya me morí no, a veces no se puede oh, sí no, espérate ah, no, no mames y así ¿no? ya conseguí una piedra más de regreso ¡guau! es todo un tema ¡y, yo también! ya por fin ya, ya tengo todo para el aniversario ahora sí ahora sí, Frankie ¿qué vas a querer para el aniversario? pues mira, tú tú me habías dicho tú me habías dicho por ahí tengo pendiente 32 piedras que me das sí sí y para el aniversario es para el octavo aniversario te lo pago va ¿tú crees que llegué tanto? no no creo que dure más tres semanas bueno, ¿quién sabe? si sacan un nuevo Dragon Ball igual y podría ser sí o sea, falta eso y además que es el juego por excelencia en Japón ahorita entonces yo creo que sí va a durar ¿sabes qué podría ¿sabes qué podría pasar? que igual en algún punto deciden ya implementar ya el enlace con otros jugadores ¿no? ¿no crees? pues mira, no te escuché y no te vi así que no tengo la más remota idea de qué me dijiste este sí, sí, sí sí, sí Frank así es, así es sí, ahora sí me ves ahora sí ya te escucho porque ya mejoró un poquito la conexión entonces ya bueno ay, es que este tipo de cosas están cabronas eso de que esté yo viendo y no podamos grabar en vivo está cabrón está está terrible pero ya pronto poco a poco saltaremos a la normalidad y bueno pero bueno muchachos ahora sí que este fue ahora sí el showcase de Bills si les gustó digo el showcase de Bills el evento de Bills el evento de Bills ¿no? sí, sí, sí es como güey deja de hacer friend summons güey estamos en la otra pantalla así es pero bueno si les gustó el el evento pues denle like por favor este video sigan a Frank en Twitch y por favor suscríbanse si no entendieron la referencia si no entendieron la referencia de por qué Alejandro hace friend summons tienen que ver el video de ayer les vamos a dejar el video de ayer ahí al final de este video para que vayan y se den una vuelta y entiendan por qué por qué los friend summons ahora es lo mejor que puede hacer Alejandro es correcto güey ¿por qué? es que yo estoy imputado con Bills Tech es como en Saint Seiya cuando haces el summons normal para y ya hasta que te sale un B y ya no ahora sí voy a hacer summons ¿no? como esa tradición fea pero bueno muchachos pues eso fue todo denle like suscríbanse compartan sigan a Frank en Twitch y sigan tocando ¿no? así es como siempre ahorre corren piedras piedras adiós adiós Chau 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 Gracias por ver el video.